Me encantan los cartoons, sobre todo las series animadas de los 80 y 90. Cada vez que alguien me pregunta cuál era mi caricatura favorita de niño, siempre digo que tengo al menos dos, las tortugas ninja y el pato Darkwing. No es cierto, tengo muchos más, pero yo era el fan número uno de este pato enmascarado, ¿y quién no lo sería? El pato Darkwing era valiente, era inteligente, era egocéntrico y bastante torpe, pero siempre luchaba contra el mal, tenía un disfraz increíble y unos equipos asombrosos para pelear contra los malos, que formaban una galería de villanos bastante graciosa, pero también sorprendentemente peligrosa. Este cartoon tampoco tenía miedo de mostrar su amor por los cómics clásicos de superhéroes en una época en la que la gente todavía no los entendía mucho. Incluso traspasó la cortina de hierro en plena Guerra Fría, pero ¿esta caricatura de principios de los 90 aguanta el paso del tiempo? ¿Es una serie animada tonta que ahora es difícil de ver o sigue siendo el programa increíble que recuerdo? Bueno, como diría el mismísimo Darkwing, en este episodio de clásicos que no olvidamos. El pato Darkwing fue creado por Edward Tad Stones, un animador, guionista gráfico, escritor, productor y director. Tad empezó a trabajar para Disney en los 70, entrenando bajo la tutela del animador de Disney, Eric Larson. Larson era una leyenda en la animación, ya que había trabajado para Disney desde los años 30, y Tad Stones llegaría a ser una de las personas detrás de The Disney Afternoon, trabajando en clásicos como Chip y Dale, Rescue Rangers y los Gummy Bears. El origen de Darkwing Dog es interesante. Originalmente, Jeffrey Katzenberg le ofreció a Tad Stones hacer un spin-off de patoaventuras basado en el episodio Double-O Dark. Katzenberg pensó que este nombre sería fácil de venderle a los niños, pero a Stones no le emocionó de mucho porque pensaba que la idea era una parodia muy aburrida. En sus palabras dijo, Así que presentó su idea y Katzenberg respondió, Mira, esto es solo una parodia, no tiene corazón, esto no es Disney. Entonces Tad presentó su plan B. ¿Qué tal si era como los personajes clásicos de aventuras de los 40, como los Dog Savage? El plan original era que Darkwing tuviera un equipo que lo apoyara en sus misiones, y otro episodio de patoaventuras que influyó en esa idea fue The Masked Mallard. Este episodio trataba de que el tío Mac Pato se convertiría en superhéroe. Es uno de mis episodios favoritos de patoaventuras, y se nota de dónde salió el look de Darkwing, pero todo cambió cuando se enteraron de que el nombre Double-O o Doble-Cero ya estaba registrado por los dueños de James Bond. Así que tuvieron que cambiarle el nombre y la idea mutó a un programa de superhéroes. Tad dijo que lo que vendió la idea fue cuando decidieron responder la pregunta, ¿Qué pasaría si Batman tuviera un hijo que no se quedara en casa? Ahí fue cuando presentaron al personaje de Gosselin, que según Stone se basó en cómo creía que sería su hija de dos años cuando creciera. Joe Lunchpad McQuack estaba en el plan original como uno de los miembros del equipo, así que lo dejaron como un compañero y piloto de Darkwing, aunque tuvieron que cambiarlo un poco para la serie porque en Patoaventuras siempre estrellaba su avión. Siempre me sorprende cuando escucho a la gente decir que Batman fue la inspiración para la apariencia del pato Darkwing, y entiendo por qué ya que en ese episodio de Patoaventuras el look de superhéroe del tío McPato claramente pues es Batman, pero si prestas atención la inspiración es en realidad uno de los personajes clásicos que inspiraron a Batman, The Shadow. Me sorprende que la gente no se dé cuenta. Yo soy el terror que se desplaza en la noche. Yo soy el switch que deraile a tu tren. Yo soy Darkwing Dougal. Otro dato es que el nombre Darkwing salió de un concurso. Cuando tuvieron que cambiar el título original del programa necesitaban un nombre nuevo, pero a nadie se le ocurría ninguno, así que Stones decidió hacer un concurso. Si alguien podía inventar un nombre para el programa, ganaría 500 dólares. Finalmente, el escritor y productor Alan Burnett propuso el nombre Darkwing. A Tad Stones le encantó porque le recordó a Nightwing de DC Comics, así que le agregó Duck a Darkwing y voilà, Darkwing Duck. Es bastante apropiado que el tipo que escribió y produjo la mejor serie animada de Batman fuera el que inventó el nombre de uno de los mejores patos superhéroes de todos los tiempos, ¿no? Darkwing Duck era único porque, aparte de Launchpad, el programa fue una de las pocas caricaturas de las tardes de Disney con personajes originales. Estaba Gosselin Mallard, que fue interpretada por las actrices de doblaje, Rosy Aguirre y María Fernanda Morales. Gosselin siempre se metía en problemas porque siempre estaba espiando y se involucraba en las aventuras de Darkwing. A veces era una carga porque terminaba siendo capturada y había que rescatarla, pero muy seguido ella era la que ayudaba a Darkwing a resolver el caso. En Rosy Aguirre también fue una entrañable voz que conoceríamos en otras caricaturas, como Acanetendo en Ranma y Medio, Sailor Mercury en Sailor Moon, Bellota en Las chicas superpoderosas, Philly en Aventuras en Pañales, e incluso Katie Holmes en Dawson's Creek, y por supuesto la primera voz de Krillin en Dragon Ball, entre otras muchas voces. Otra voz memorable del elenco fue uno de los archienemigos de Darkwing, Megavolt, interpretado por el mismísimo Homero Simpson en inglés Dan Castellaneta, y en español por Héctor Lee. Y era genial escuchar cómo le daba su icónica locura a ese villano eléctrico. Otros grandes actores de doblaje fueron Diana Santos como Ganci Pato Loca, Raúl Aldana como Joe McQuack, solo por nombrar algunos, pero fue el legendario Arturo Mercado quien le dio vida al Pato Darkwing. En mi opinión Arturo Mercado está en el top del top del doblaje latino. Está a la altura de su contraparte en inglés, Mel Blanc, y el tipo ha hecho la voz de muchísimos personajes icónicos, y me sorprende cómo su voz puede transformarse en cualquier papel que tenga que hacer. Este es un ejemplo de solo una parte de sus habilidades. Soy el terror que aletea en las ondas. Soy la piedra en el zapato que no te deja caminar. Soy el dolor de muelas que no te deja dormir. Soy la mano que mece la cuna. Soy el Pato Darkwing. Lentamente, el silencioso héroe acecha a su adversario distraído. ¡El Pato Darkwing! ¡Echa para ver tu día de cosecha, chisemonios! Vaya. Ahora, existió la participación de otros actores en el reboot de Pato Aventuras, y también hicieron un gran trabajo, pero hablaremos más tarde del regreso de Pato Darkwing. Ahora, hablemos de otro aspecto clásico de este programa, la canción principal. Esta icónica canción fue compuesta por Philip Giffen, escrita por Steve Nelson y Thomas Sharp, interpretada en su versión original por Jeff Pechetto. Esta canción está entre las favoritas, junto a la canción de los Gummy Bears y Denver el último dinosaurio, no me juzguen, ni siquiera me gusta Denver, pero es que esa canción es genial. La canción de Darkwing Duck es una de esas melodías que se te mete en el corazón y se quedan allí. Creo que una de las razones por las que Darkwing Duck sigue resonando en muchos de nosotros es la escritura. Algunos episodios fueron homenajes a los cómics clásicos. Un ejemplo perfecto es el episodio titulado Adokifobia, que es un claro homenaje a Spider-Man. Este episodio trata de que Darkwing obtiene poderes de araña y se cambia el nombre a Patuaraña. The Secret Origins of Darkwing Duck Los Orígenes Secretos de Darkwing Duck es un episodio que sirve como un claro homenaje a Superman, mientras que Going Nowhere Fast tiene muchos guiños a Flash, como cuando mencionaron a dos doctores llamados Dr. Allen y Dr. Garrick, igual que los alterigos de Flash, Barry Allen y su contraparte de la Edad de Oro, Jake Garrick. Espero que lo sepas. Hay tantos episodios para amar que es difícil elegir un favorito, pero entre los cinco primeros tendría que estar Tiff of Titans, un episodio en que Darkwing y Pato Aparato se conocen por primera vez. Tienen el clásico cliché de dos héroes que se odian y luego uno en fuerza para vencer al malo. Eso me recuerda a alguien, pero bueno, no importaba que ya se hubiera hecho antes. Es encantador verlos juntos. Esto nos lleva a un clásico episodio de dos partes, Just Us, Justice Dogs. Un dato curioso, mucha gente piensa que los Justice Dogs fueron un intento fallido de un spin-off, pero Dad Stones finalmente comentó en Twitter para desmentir esa leyenda urbana. Así que, como pueden ver, los episodios inspirados en cómics son algunos de los favoritos. Creo que se debía a que eso no se veía muy a menudo en aquella época. Amor puro por los cómics. Había muchos episodios que estaban inspirados en cómics o llenos de referencias a ellos. Otros dos episodios favoritos serían Life, The Negaverse and Everything y Time and Punishment. En Life aparece mi villano favorito, o sea, Negapato. Él es el doppelganger malvado de Darkwing. En su primera aparición, en básicamente lo negativo de la personalidad de Darkwing, cuando éste accidentalmente se divide en dos con el rayo divisor de Megavoltio. Cuando se produjo el episodio, a Tad le encantó el personaje de Negapato y quería que volviera, así que los escritores decidieron traerlo de vuelta convirtiéndolo en un personaje completamente nuevo. Y esta vez lo convertirían en una versión de Darkwing de un universo alternativo. En este episodio, finalmente vemos su dimensión hogar, el Negauverso, que es un claro homenaje a la tierra número 3 del universo de DC, donde viven las versiones malvadas de la Liga de la Justicia, el sindicato del crimen. Otro gran easter egg es que el disfraz de Negapato está claramente basado en el archienemigo de Flash, Reverse Flash. Bueno, supongo que hay que ser fanático de las dimensiones malvadas, como cualquiera que haya visto nuestro episodio anterior de Deslizadores lo puede confirmar. Otros episodios geniales son un episodio tributo a Twin Peaks llamado Twin Beaks, y Twitch and Channels, un episodio donde Darkwing es transportado a nuestro mundo y tiene que lidiar con Hollywood haciendo dinero con sus aventuras, pero creo que el mejor episodio de Darkwing Dog fue Siempre y Castigo. En el episodio, Gosselin accidentalmente es transportada a un futuro oscuro donde Darkwing se ha convertido en Dark Warrior Dog. En esta línea de tiempo, Gosselin ha desaparecido y Darkwing se desequilibra, convirtiéndose en una versión retorcida de sí mismo. Dark Warrior se convierte en un déspota ya que se ha apoderado de Saint Cunard, donde encarcela a la gente de por vida solo por tirar basura o caminar mal. Puedes ver algunos guiños a Dark Knight Returns de Frank Miller en el episodio, pero el aspecto de Dark Warrior se parece mucho al traje de Judge Dredd. ¿No es gracioso que una versión futura de Batman también use robots para patrullar Gótica en Kingdom Come, al igual que Dark Warrior? Bien, lo más hermoso de este episodio es la relación entre Dark Warrior y Gosselin, que demuestra lo importante que es Gosselin para Darkwing. Darkwing Dog fue un gran éxito cuando se estrenó. De hecho, fue uno de los primeros programas animados que se emitieron en la Unión Soviética. Eso fue un gran logro considerando que esto fue durante la Guerra Fría y Rusia era muy estricta con qué producciones estadounidenses podrían mostrarse en ese país. Así que seguro te estás preguntando, oigan, ¿por qué cancelaron Darkwing Dog? O sea, claramente fue un éxito. Bueno, técnicamente, no fue cancelado. Por eso la serie terminó teniendo 91 episodios en total. Así que en diciembre de 1992 se emitió un último episodio de Darkwing Dog y los fans se despidieron del terror que aletea en la noche hasta 2017. Fue en ese año en que Darkwing Dog volvió a la pantalla chica en el reboot de Pato Aventuras. En esta nueva historia, Darkwing es un personaje ficticio de una serie de televisión cancelada. Su actor original, Jim Sterling, se volvió amargado e intenta sabotear la película que quieren hacer basada en la serie. Por otro lado, tenemos a Drake Mallard, un actor que también es el presidente del club de fans de Darkwing Dog. Este nuevo Darkwing lucha con Jim Sterling, quien ahora ha tomado el rol de Negapato. Los episodios de Darkwing Dog en el reboot de Pato Aventuras son de los favoritos de esa serie. Se los recomiendo mucho. Ahora, nos queda la pregunta. ¿Darkwing tendrá una nueva serie propia? Bueno, desde 2020 se viene trabajando en un reboot con Tad Stones como consultor. Sin embargo, hasta ahora no hay novedades sobre el desarrollo de una nueva serie, lo que ha preocupado a muchos fans que temen que este nuevo Darkwing Dog esté atascado en el infierno de las producciones en desarrollo. Yo, por mi parte, espero que no sea así. La nueva película de los Rescue Rangers ha demostrado que estas caricaturas clásicas de las tardes de Disney son una propiedad intelectual muy valiosa, así que Darkwing sin duda está en la lista de las más importantes. Incluso en la película de los Rescue Rangers, Darkwing mismo lanzó un grito de batalla para que los fans pidamos su regreso a la pantalla chica. Por ahora, si quieren contenido nuevo de Darkwing Dog, les recomiendo que echen un vistazo a los nuevos cómics de Dynamite. Amanda Delbert ha escrito unas historias geniales para la serie y el arte de Carlo Lauro es increíble. Pero si lo que les interesa es ver los episodios clásicos de Darkwing Dog, pues los pueden encontrar en Disney+. Bueno, casi todos hay un episodio de Darkwing Dog que originalmente fue censurado y Disney+, lo ha excluido de su biblioteca, ya sea por accidente o a propósito. El episodio en cuestión se titula Hot Spells y trata de Gosselin haciendo un trato con el diablo. No creo que tenga que explicar por qué lo censuraron, es bastante obvio. Sin embargo, la última vez que revisé, alguien lo había subido a YouTube y puede que todavía puedas verlo en Disney+, en algunos territorios, pero por lo menos en Disney+, Latinoamérica no está disponible. Así que les digo a todos los que están viendo este video que se pongan la capa y el sombrero, se sienten en el sofá con su control remoto de confianza y vean al pato superhéroe más genial convertirse en el terror de la noche. Solo asegúrense de tener cuidado con su molesta pistola de gas. Y ahora, dinos tú qué piensas, ¿este cartón también significó mucho para ti en tu infancia? Anótalo en los comentarios, cuéntanos cuál fue tu personaje o episodio favorito y envía este video a todos tus amiguitos con los que ya no te hablas pero con los que veías cartoons cuando eras niño. Te lo agradecerán. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!